El Humberto y el Crypto K Este es, aquí está el caso Debe crazy El Humberto y el Humberto El Crypto Kill El Crypto Kill right here El Humberto El Humberto El ultimo es el DK Monitor Este con el Humberto Ah Hot attack Hemos el DK Yo El DK El DK African El DK African El DK African Escaria Bella El Hulk Hover El DK, Lil Wayne ¿Quién más? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me mató! ¡Ah, tiene el fraque! Por eso, por eso Por eso ya ¿Puedo ver el link? Está retaqueando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!